Nombre y cargo para el registro, por favor. Capitán Jimena Oñate Sil, subcomisario administrativo de la quinta comisaría. Si pudiera comentar acerca del procedimiento del día de ayer. El día de ayer, el personal de servicio a la población efectuó la detención de tres sujetos que habrían participado del robo con intimidación a un camión de repartidor de bebidas. Gracias al llamado de un testigo que habría presenciado los hechos, dio las características del vehículo en que se movilizaban los individuos, interceptándolos en calles aledañas y logrando la recuperación del arma de fuego con la que habrían actuado y el dinero y las especies de la víctima.